Buenas noches, el comando Almogamar Grupo que lucha por Oregón sin necesidad de que le pongan su nombre a una calle, aunque oye, si se lo pusiera tampoco pasaría nada, quiere lanzar el siguiente copulito. El gobierno de Oregón ha decidido subir los precios de algunos comedores escolares. Ah, muy bien, eso nos viene a todos de perla. A mí personalmente me viene fantástico para que mi quintiparado me viene, estoy todo el día dando saltos de alegría. Subida al comedor, subida al comedor, miras que... Pero escucha, escucha, que es que han dicho, la cosa es que han dicho que han subido los precios de algunos comedores escolares para que todos paguen lo mismo. Ah, claro, se reunieron y dijeron, oye, vamos a poner el mismo precio para todos los comedores escolares de Oregón. ¿Qué cogemos? ¿El precio del comedor más barático o el precio del comedor más caro, eh? El más caro, el más caro. 96 euros al mes por pagar, Lorenzo. Ojo, que si eres un envalentonado y tienes tres críos, eso te sale por un pico al mes. ¡Horroroso! Porque es que además es dificilísimo conseguir una beca, vamos, que para que te den una beca tienes que tener menos ingresos, que te voy a decir yo, que el sastre de Tarzán. Gobierno de Oregón, ya estamos abaratando los comedores escolares o si no, dando becas de comedor a casco, porro. De lo contrario, cogeremos yo y este y os pondremos a régimen estricto todo el año de croquetas de jamón de Nueva Guinea y olivas de Dinamarca, que son sitios que no tienen ni lo uno ni lo otro, así que imaginaos el hambre que vais a pasar el resto de vuestros días. ¡En tanto, Oregón! Y la hueña de vaca de esta semana es para los tramos sin desdoblar de la Nacional 232, que es que eso es horroroso. Y ya que estamos, para el estado en el que se encuentra la carretera 131 que une Huesca con Fraga, que está también bueno. Y tantas otras que no tenemos hueña de vaca para todas. Y el empanadico de calabaza de la semana va destinado para la asociación socioeducativa El Trébol del Barrio de Torrero, asociación que lleva 20 años consiguiendo que los zagales y zagalas vengan de donde vengan, tengan las mismas oportunidades y un futuro digno. ¡Toma, mola! ¡Ahí está! ¡Eh, Miguelón, que no te ha gustado eso de menos ingresos que el sastre de Tarzán! Hombre, a ver, Lorezo, en la película, en la 4, Tarzán va a Nueva York, ahí lleva traje, lleva traje, Tarzán. Pues, pues, pues menos ingresos que el oculista de Superman. Pero cuando es Clark Kent lleva gafas, Lorezo. ¡Menos ingresos que el peluquero de Sansón! Pues Sansón llevaba una melena preciosa que llevaba ahí, que iba al peluquero un día sí, otro también, unas puntas... Bueno, yo me voy. No, no, dime más. No, me voy. No te vayas, no, dime más ejemplos, dime más ejemplos, a ver. ¡Ven, ven, ven aquí!